FIFA coins muy fiable, barato y rápido, link en la descripción Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al primer vídeo de este año 2015 Antes de empezar con el vídeo pues felicitaros a todos el año, espero que estéis pasando unas felices fiestas Y bueno no he hecho ningún vídeo así especial como los que han hecho muchos youtubers, más que nada porque no he tenido mucho tiempo Pero bueno ahora que tenía un ratillo digo voy a grabar un pack opening que he visto que habían sacado dos sobres de 100.000 monedas para cada uno Y digo pues bueno voy a abrirlo a ver si empezamos bien el 2015 con algún buen jugador Ya que lo acabé muy bien, ya sabéis que me tocó Cristiano Ronaldo, me tocó Robben, me tocó Silva Sif Y ayer, es un vídeo que no os voy a subir, pero ayer me tocó Bale, tenía 5 sobres de 25.000 y me salió Gareth Bale Que lo he tenido que vender para poder abrir los de 100.000 porque he pensado que bueno yo juego en PC y ahora Gareth Bale se está vendiendo por unas Yo lo he vendido por un millón 100.000 monedas y he pensado que si lo vendo y abro los dos sobres de 100.000 Si tengo suerte me puede salir algo, pero si no saco nada luego con la bajada de precio de los totis a lo mejor lo puedo volver a comprar Entonces para que lo veáis lo tengo aquí, que lo he vendido un millón 100.000, me tocó ayer día 31 Los abrí los sobres de 25.000 y me salió así que aquí lo tenéis Y nada pues vamos a abrir los dos sobres de 100.000 monedas Que como veis aquí están, faltan 7 horas para que se acabe Y bueno pues ahora si tenemos suerte, como he dicho antes, feliz año a todos Espero que estéis pasando buenas fiestas, que lo que quede, lo poco que queda que también lo paséis muy bien Y mientras vamos abriendo, voy a abrir el primero a ver si tenemos suerte Decidme que os ha tocado a vosotros si lo habéis abierto o que os está tocando durante estas fiestas Así que nada, vamos a abrir el primero de 100.000 A ver si tenemos suerte y nos sale otro cristiano, ya sería la hostia A ver, a ver, 83 Weidenfeller, uff, que sida Ni un if ni nada, bueno vamos a quitarlo porque entre que el PC ya está un poco hecho polvo Si le hacemos que trabaje más, revienta, bueno esto lo voy a guardar Y por aquí, Matic Strutman, Varan, Venteke, no hay nada que se pueda vender tampoco Pues lo descartamos, pues 11.000 monedas que nos sacamos Y bueno pues vamos a abrir el segundo sobre, es un vídeo bastante cortito Pero como digo es porque quería hacer un vídeo abriendo sobres y como han sacado los de 100.000 Pues mira, me ha salido, me viene bien Y eso pues me gustaría saber que es lo que os ha tocado a vosotros en los sobres Y sobre todo para eso, para felicitaros las vacaciones, o sea, felicitaros las fiestas Y a ver si tenemos suerte en el segundo, ahí se viene ¡Ojo, if! ¡If! ¿Quién es? Shao Kroos Bueno, un if, a ver si viene algo más en el sobre De momento no veo nada O aquí un 86 del Barça, que será Piqué Bueno, Xavi Y creo que no hay nada más Bueno, un if Por aquí hay otro 84 Uy, nada, Schneider Y nada, Xavi, Negredo, Akinfeb Ya veis que el ordenador va bastante petado Fianic, han cambiado la foto Bueno, Shao Kroos Que justamente he visto el partido Bueno, he visto una parte del partido que ha jugado el Stock City contra el Manchester United Ya ha marcado a este jugador en el minuto 2 Pero bueno, esto no tiene nada que ver Pues nada, me lo guardo todo Ya veis un if No ha salido Cristiano Ronaldo ni nada Pero la verdad es que no me puedo quejar Si no habéis visto el vídeo en el que me tocó Cristiano En el que me tocó Rob En el que me tocó Silva Eve Silva Sif, Royce también Lo tenéis todo en el canal Si miréis unos vídeos hacia atrás pues lo veréis Y nada chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo Más que nada era para eso Para felicitaros las fiestas y tal Ya veis aquí la super foto de Salah Será mi ordenador que está reventado Y nada, felices fiestas Espero que lo poco que quede de vacaciones Os lo paséis muy bien Con la familia, con los amigos y tal Y nada, como digo siempre Si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto